Este no, te mentiría si te digo que sí, ni el más optimista pensaría en un presente así. Lo que sí, después de verlos trabajados en los primeros días, uno piensa que el techo de este equipo todavía no está cerca. Pero de ahí a refrendarlo en resultados, uno sabe que es difícil. En cualquier liga del mundo es complicado ganar tres, cuatro partidos seguidos, imagínate nueve. Pero repito, es totalmente de todos los chicos, de su humildad, de su compromiso y sobre todo de la ambición que tiene por seguir sumando triunfos y quedando en la historia del club. Si algo nos ha identificado es la humildad y tener pies de plomo. Hoy estamos cerca de la clasificación, pero seguimos lejos de la liguilla, seguimos lejos del objetivo importante. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar, tenemos que disfrutar hoy, disfrutar mañana y el lunes pensar en Atlas, que es un rival durísimo que está ahí peleando arriba. Eso sí nos tiene que quitar el centro. Después lo otro, como decía hace una semana, queda para la estadística, pero todos sabemos cuándo y cómo es lo importante. Hoy, ¿cómo está? Si hablamos de esta hora que son 11.26, contentísimo, feliz porque los jugadores cada vez los veo mejor, cada vez los veo entendiendo aún más lo que les pedimos, entendiendo los momentos de los juegos, que esa era la tarea pendiente, pero a la vez también preocupado porque hay que seguir sumando detalles. Lo que está pasando hoy hace que los rivales nos vean distinto, nos estudien distinto y cada partido va a ser aún más complicado, más aún con la coyuntura de ustedes como medios, del entorno, de que Atlas no va a querer que nosotros ganemos el décimo triunfo consecutivos. Entonces, ahí el reto se hace mayor y cuando el reto es mayor, uno tiene que dar aún más. Entonces, eso es lo que me tiene preocupado, pero sé que los muchachos no están satisfechos todavía con los nueve triunfos, pero sí reconocer que nos quita el sueño clasificar matemáticamente porque eso nos va a dar un margen de trabajo y de anticipar situaciones que en la liguilla nos pueden sacar de a punto. ¡Gracias!